Mi nombre es Hugo Macías, tengo 26 años, estudié la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Retoño y actualmente voy a comenzar a trabajar en Tesla. Tesla es una empresa internacional, se dedica a, en el área donde voy a estar y la empresa ubicada en la ciudad de Fremont, California, se dedica a la construcción de motores eléctricos, al powertrain y a la construcción de baterías eléctricas para alimentar el vehículo. Este trabajo de Tesla, cuando me contactaron, todo fue en inglés. Te llaman reclutadores, te envían mensaje, pasas por un proceso de cinco entrevistas, todas son en inglés, te hacen al final un panel con el gerente del área, con alguien de recursos humanos, con personal técnico del área y todo es completamente en inglés. Entonces, yo creo que si te las pudiera enumerar sería tener una segunda lengua, puede ser inglés, japonés, alemán, eso te abre muchísimas puertas. Después la amabilidad, creo que cuando conectas con las personas todo se vuelve más fácil. Y creo que la tercera y de las más importantes es que te guste lo que haces. Yo vengo de la comunidad de Los Azulitos, es un pequeño ranchito por acá en Jalisco. Cuando estaba estudiando la preparatoria, la Universidad del Ratoño estaba comenzando a generar ese impacto por el tipo de educación que tenía, que era bilingüe, sustentable e internacional. Pero recomiendo la universidad principalmente por las instalaciones de vanguardia, tienen un centro de realidad virtual, tienen instalaciones de primera, la calidad de la enseñanza, los maestros, el modelo bilingüe, como te digo, es algo que te abre muchísimas puertas. Solamente recuerden que al final de toda cosa importante, se llega pasando por varios procesos de enseñanza. Pero que sientan que al final la recorrer...